Hoy es jueves y como algunos jueves, nuevo vídeo Y aquí traigo a Frank Cohen Y vamos a hacer un challenge, pues muy apropiado para él Porque es de cantar Y mucha gente me está pidiendo que me quéis escuchar cantar Queréis que os sangre en los oídos Pues hoy me vais a escuchar cantar Hoy es el día Vale, este vídeo se lo vi a AlbertoTM Y me gustó muchísimo Adivina la canción cantando Es una aplicación que se llama Sound... ¿Cómo se llama? Ala, Soundhound Es como el Shazam Que tú pones la canción y te la detecta Pero puedes hacerlo cantando O sea, que si lo cantas bien Con la entonación o el ritmo O el tono de voz de la cantante Te lo adivina Entonces, yo canto fatal Pero es que no me sé ni el inglés Pero yo voy a hacer Y ya está ¿Quién empieza? Tú No, empieza tú Tengo mucha vergüenza Problem de Ariana Grande Tienes que hacerlo parecido a ella No vale hacer con tu voz así Hola, con gallo y todo Buscando No, adivina de coña Problem Venga va, le doy yo Pues yo no me sé inglés, chicos Yo no me sé nada en inglés Oh baby, baby I want to do You know And something when I hide Oh baby, baby I'm gonna do You know Oh baby Oh baby Toma, canta genial Wow, que fuerte con lo mal que canto Pues Alberto Temer no la adivino ninguna Eso sí Te lo juro Y cantaba bien Estoy flipando con mi voz Venga, siguiente Oh Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Para tururururú Para tururururú No la reconocería de coña No dudaría de la tenía oscura El no le sale en las fotos Le pone el título solo Y a mí me ha salido la Britney ahí En plan Lo has petado, tío No tengo que hacer de los dos Yo sé que lo sé Yo sé que no he sido un santo Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar No solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende Yo sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Eso te acerra con ese hueso Y nos decimos adiós Joder, ¿cómo te quedas con el rap y todo? Buscando porque no lo he hecho muy bien No me ha cambiado de tono La tortura de Shakira y Aleja La última fase Te he ayudado mucho con la percusión Vamos a ir buscando Frana, tu cara me suena Bueno chicos, vamos súper bien Yo pensaba que esta aplicación no iba a reconocer ninguna Lo más fuerte es que me haya reconocido a mí las dos Vamos a la última, si de acierto Empate Y bueno, pues somos geniales los dos I heard the jar Sent down and you're Found a girl and you're Married night I heard what your dreams came true Y canto fatal que fuerte espero que os haya gustado el vídeo ya habéis visto que cantamos genial y que nos reconoce las canciones esta aplicación AlbertoTM lo has hecho muy mal, tío porque es que a mí me ha reconocido las tres hay algunas que las hemos hecho bastante mal y yo todas suscribiros al canal de Frank Cohen, suscribiros a mi canal seguidme por mis redes sociales y compartid este vídeo por vuestras redes sociales venga uy